¡Vamos! Yo a una muchacha en el coventre, blanca, flor de primavera, le miraba y le miraba. Que mi vida le resolviera, si es que acaso me gustaba, pero yo quería otra cosa, de ayudar en la pasada. Era un perador bruto, cacaistón, ancho de espaldas, como ropero de dos lunas. ¡Hombre! Pues lo cargué de chivas, lo mandé por delante, cuando yo volé de la cachucha. Estaba sudando, pero nomás volveaba, me pelaba unos ojos. Yo le aventaba besitos y le decía, con mis soplamero, con mis soplamero. ¡Ay, no seas soplamero, ya me lo pasas, hombre! Yo le digo a mis amigos, cuando vayan para las fiestas, no se dejen engañar. Con los jugueros, ganesos, 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 ganesos. Vénganse para las fronteras, donde se iban a gozar. A ver, entonces yo les he dado cuenta, si me les he dado cuenta de que... ¿Qué les quería, qué les quería? A ver ahora, ¿eh? ¿Qué les quería? Antes iba de otro lado escondí a la gente. ¿Vamos a decir bueno, cantaste? Adiós Y antes iba al otro lado, me escondió de la gente, pues pasaba de monjado. Y ahora tiene sus papeles y está dentro de la ley, toma whisky, cerveza, tequila, hace medio de Jai Juey. Y ahora tiene sus papeles y está dentro de la ley.